Para el arrendador, ¿va a ser efectivo en qué caso? Mira, lo primero que hay que tener súper claro, que esto es un proyecto que recién se acaba de presentar, que esta es una discusión muy larga, y que probablemente va a tener modificaciones, negociaciones, entonces el llamado es a la calma, porque muchas personas me han llamado, me han dicho que... Ya, entonces, tranquilidad primero que todo. Tranquilidad y esperar ver lo que pasa, el ministro Marcel ya dio señales de que iba a estar dispuesto a escuchar los casos especiales. Entonces, el primer cambio es que se le aumentan los impuestos a las rentas más altas, es decir, el famoso global complementario, que es ese impuesto que tú pagas por tus ingresos, a todas las personas que ganan más de 4 millones 30, le van a cobrar más impuestos, que parece razonable, porque mientras más ganas, más pagas. Pero, vámonos a los principales cambios que afectan a su bolsillo. Las propiedades que están acogidas al DFL2, con un máximo de 2, ya, pues no puedes tener más de 2, están exentas de impuestos por los ingresos que tú recibas por arrendarlos. Muchas personas, por desconocimiento o simplemente por no hacerlo, no declaran los ingresos que tienen por arriendo sus propiedades. Las propiedades que no tienen esta franquicia tienen que pagar impuestos. Un montón de personas en Chile no los declaran. Ahora, lo que se va a hacer ahora es que se van a tener que declarar los ingresos para que impuestos internos te calculen si tienes que pagar impuestos o no. Yo he escuchado mucho de la prensa que dice, los DFL2 van a pagar impuestos. Ojo. Porque lo que pasa, doctor Bolsillo, para hacerlo en simple, es como que uno piensa que en realidad es un ingreso, ¿no es cierto? Pero si el doctor está hablando en simple todo el rato. No, no, no. Me refiero como a la pregunta ciudadana en el fondo, que es como que en realidad, como que yo tenía un DFL2 que arrendaban, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que había mucho desconocimiento que ese ingreso no tenía que declararlo. Claro. Eso es lo importante. Es lo que te decía recién, mucha gente no lo... Porque uno se queda con la sensación de que ahora voy a tener que poner en mi declaración de impuestos ese ingreso por el arrendamiento. Hay que declararlo. Claro, lo vas a tener que declarar y luego impuestos internos van a calcular si corresponde a los impuestos. Mira, aclaremos algo. En Chile, la renta exenta de impuestos es aquella que está bajo 772 mil pesos mensuales. El 75% de las personas en Chile no paga impuestos. Este impuesto para las personas que más ganan es solamente para el 3% de la población. Es muy probable, y eso todavía no están los números, que muchas personas que declaren sus arriendos, que por lo general es una propiedad a lo más dos, que son arriendos para complementar una pensión, queden bajo del mínimo. El otro día el ministro Grau hizo unos cálculos. Dijo, mira, si esa persona tenía una pensión de 500 y ahora va a tener un ingreso de un millón porque declaró dos arriendos de 250.000 cada uno, probablemente tenga que pagar un impuesto del orden de los 8.000 pesos. 8.000 pesos es plata. Ahora, ¿cuál es llamar a uno? De verdad, esos 8.000 pesos se van a traspasar al valor del arriendo. Lo va a terminar pagando el arrendatario. Eso va a estar complementario con la segunda medida que viene a cambio de esto. Ya, ¿solo se rebaja? Ah, antes de esa. Una de las franquicias tributarias que tienen las personas es que tú puedes rebajar de tus ingresos, lo que se conoce como la base imponible para calcular los impuestos, los intereses del crédito hipotecario. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Venía Macarena y Macarena se compraba cinco departamentos. Sí. Ojalá. Seis departamentos y aprovechaba todas las franquicias tributarias. Entonces, lo que se le va a decir ahora a Macarena es que de sus seis créditos hipotecarios solamente va a poder aprovechar la reaja de los intereses por un crédito hipotecario. Ah. Porque parece justo eso. En el fondo queremos estimular la compra de vivienda y no la inversionista. Mira, vámonos a la cuarta.